El Grupo 7 Hoy en día ha habido una hoja en los robots Los robots se usan hasta para hacer tareas domésticas Algunos ejemplos de estos robots son El rumba, el mini y el scuba El rumba es un robot por la compañía iRobot Es una aspiradora robótica Y tiene sensores que detectan Como un bumper switch Detectan paredes o muebles cuando chocan Y tiene un sensor infrarrojo Que detecta la distancia entre el Y el piso por donde va a pasar Para saber si va a pasar por un escalón Y se aleja del escalón O si se va a caer de algo Se aleja de ese El mini es utilizado para dar Tratamiento 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 a pisos de madera Para mover esas redes de la sala O el lugar donde se supone que limpie Utiliza un sistema parecido al GPS Mucha gente opina que el mini es un robot con estilo Y es suficientemente compacto como para entrar a lugares donde un trapeador común no alcanzaría Este es el sistema Lo que se llama un GPS Se llama El scuba al igual que el rumba Fue creado por la compañía iRobot El scuba es muy parecido al rumba pero en vez de ser un aspirador es un trapeador El scuba tiene sensor Concusión Antes de estos inventos era más difícil la limpieza del hogar y requería de más trabajo Son ideales para personas mayores porque usualmente padecen de enfermedades como artritis Son muy buenos para personas con oficios donde se requieren que estén poco tiempo en la casa y mucho tiempo en su oficio Pero usualmente llegan adoptados y no llegan para limpiar soledas Como pueden ver aquí Aquí está la persona va bien y aquí está una persona allá con un rumba Son mejores porque llegan a lugares donde un trapeador o un aspirador No, las aspiradoras no llegan y hay que mover muebles Es ideal para mujeres embarazadas porque les permite descansar Son muy buenos para mujeres con hijos As recién nacidos porque les permite cuidar a sus hijos As Aquí lo pueden ver Hacían estas cosas imposibles para poder implementar bajo un mueble Tienen que levantarlo Tienen que doblarlo así y aquí como pueden ver el rumba Se vete debajo del mueble Y aquí Ok, vale Hacemos silencio, espérate, no te sientes, quédate ahí para hoy Una problema Una de las críticas constructivas que hay que hacer Al final de la presentación deben todos añadir Si no tienen un slide más que diga preguntas Al final nunca digan preguntas O sea, lo dicen con su voz Pero que hay un slide, ¿verdad? Que se vea preguntas, un fin de preguntas Y ya Así que al final ponen un slide que diga preguntas Con un sentido de esta innovación Entonces, va Es bien importante también que traten de leer lo menos posible, ¿verdad? Y que nunca le den la espalda al público cuando estén hablando Así que... Nada, vamos un poco... ¿Verdad?